Ya descansados un poco de la madrugada de este jueves 5 de agosto, luego de ver a los marchistas guatemaltecos en 20 kilómetros a la 1 de la madrugada, era el momento de presenciar la participación de los atletas chapines en la tarde pero en los 50 kilómetros. Erick Bernabé Barrondo, Uriel Barrondo y Luis Ángel Sánchez nos representaron en esta distancia en Tokio. Vamos a ver cómo les fue a estos grandes deportistas. Marcaron las 2 y 30 de la tarde en Guatemala cuando sonó el disparo para el arranque de estos 50 largos y extenuantes kilómetros en marcha, donde los guatemaltecos buscaban protagonismo ante los mejores del mundo. Poco a poco fueron cogiendo ritmo y dividiéndose en varios lotes los 59 atletas que estaban en busca de ese metal dorado tan anhelado. En los primeros 20 kilómetros los guatemaltecos iban a la casa de los líderes en un lote de entre los puestos 20 y 40 que estaban a tan sólo 40 segundos de los primeros puestos. Tomando las precauciones debidas hasta ese momento Luis Ángel Sánchez tenía una sanción, mientras que de los hermanos Barrondo, Eric de igual manera contaba con una amonestación, una competencia extenuante. En cada kilómetro de avictuallamiento se veía cómo los atletas se rehidrataban y colocaban hielo en sus gorras y toallas, pero aún así estaban dando un espectáculo digno de Juegos Olímpicos. Llegando en el kilómetro 30 de competencia los de primer lote aceleraron y cambiaron de ritmo tomando así una gran ventaja con respecto al segundo lote en el cual estaban los chapines, quienes desde ese momento no les fue bien en cuanto a su actuación. El cansancio y la mala ejecución de la técnica desfavorecieron y con ello llegaron las sanciones comenzando por Luis Ángel Sánchez, quien iba bien posicionado en el kilómetro 29, pero alcanzó su tercera amonestación y con ello tuvo que esperar un tiempo de 5 minutos, cortando así su buena participación que llevaba a nivel personal, que más tarde antes de llegar al kilómetro 40 abandonó la competencia. Al otro que le afectaron las sanciones fue el medallista olímpico Eric Barrondo, quien en el kilómetro 31 también tuvo que esperar 5 minutos en el corralín, lugar donde deben completar este tiempo tras recurrir a tres amonestaciones. Luego más tarde en el kilómetro 38, fue descalificado por incurrir nuevamente en otra falta por flotación. Uriel fue el único que completó los 50 kilómetros, pero que también tuvo sus tres amonestaciones que le restaron 5 minutos en el corralín, culminando con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 33 segundos. Ingresó a la meta en el puesto 34. Uriel será el último guatemalteco que finalizó esta prueba, pues esta será retirada en los siguientes Juegos Olímpicos. Hoy fue un extenso día de competencias, pero se ha disfrutado cada uno de estos eventos y más cuando uno sabe que sólo quedan dos días más de participaciones de atletas guatemaltecos en Tokio, luego de una larga espera de 5 años. Pero este viernes por la madrugada, la marcha dirá presente nuevamente, ahora en la rama femenina con las atletas Mirna Suseli Ortiz y Mayra Carolina Herrera, en los 20 kilómetros, quienes estarán presencia a la 1 y 30 de la madrugada, horario guatemalteco. Luego, el Tarzán guatemalteco, como le han denominado a Liz Grijalva, competirá en la final de los 5.000 metros planos desde el Estadio Olímpico de Tokio, esto a las 6 de la mañana. Y finalizando este viernes a las 11 y media de la noche, Carlos Fernández culminará la presencia de Chapines en estas justas olímpicas, en Pentatlón Moderno, terminando el sábado a las 4 y 30 de la mañana, donde se sabrán las posiciones y los ganadores de medallas. Esperemos que Charles esté peleando por posiciones dentro de los primeros lugares. Y así se concluye este resumen del día 13 de guatemaltecos en Tokio. Si eres nuevo viendo estos videos, te invito a suscribirte al canal para estar al pendiente del deporte guatemalteco. Te saludo, Dani97. Bendiciones.